La sombra de tu amor Si tú te vas, parece despertar una ansiedad Siento que al partir lejos de ti No te olvidarás jamás de mí La estrella que nos vio ya se apagó Tal vez porque no estás muy junto a mí Ay, si ya no estás aquí Sé que no te comprendí Solo guardaré de ti La sombra de tu amor Siento que al partir lejos de ti No te olvidarás jamás de mí La estrella que nos vio ya se apagó Tal vez porque no estás muy junto a mí Ay, si ya no estás aquí Sé que no te comprendí Solo guardaré de ti La sombra de tu amor 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 La sombra de tu amor